La temporada de graduación ya ha comenzado y más de 11 mil estudiantes del último año de las escuelas secundarias del condado de Montgomery se vistieron para la celebración de entrega de diplomas. Tomás Silvani, portavoz de ese sistema escolar, nos tiene los detalles. La clase del 2014 ha recibido más de 339 millones en becas universitarias. Más de 150 estudiantes fueron aceptados en universidades de alto prestigio y una gran cantidad continuarán su educación postsecundaria. Hoy están logrando y están completando una fase, una parte de sus estudios, de su vida. Y espero que recuerden las amistades, los profesores que los ayudaron, sus familiares que también los apoyaron y los motivaron a completar esta graduación. Hay muchos de mis propios estudiantes de mis clases que se están graduando y la emoción de ellos me contagia. Estoy sintiendo como que tengo mariposas en mi estómago, estoy tan alegre, como que no han pasado cuatro años desde high school y ya, ahora es el día. 21 graduaciones de MCPS se llevarán a cabo en D.A.R. Constitution Hall, culminando el 12 de junio. Estudiantes escuchan palabras sabias de una variedad de oradores invitados, que van desde funcionarios electos, atletas profesionales, a personalidades de los medios locales. Gracias a todos mis maestros porque ellos fueron los que me ayudaron en vez de cuando yo no le entendía alguna cosa, ellos estaban ahí para ayudarme. Terminé y voy comenzando la otra fase de mi vida. Voy a comenzar más mi vida de como college, todo eso voy a seguir y es lo que estoy excited por. Las familias se unieron para compartir consejos y el entusiasmo al celebrar los logros de los graduados. Como padre me siento muy feliz, verdad, de ver los logros que mis hijos van alcanzando. Este, como les digo yo a ellos, es el primero, la primera meta que ellos cumplen, porque luego viene college, universidad y luego pues todo lo que viene más en la vida, verdad. Todos los latinos debemos de estudiar, prepararnos porque esa es la base principal para uno, para llegar a un logro exitoso. Este paso para mí y para los niños es una victoria porque aunque somos hispanos, sí podemos. Yo vine a este país cuando tenía nueve años y yo cuando vine yo no sabía la gran oportunidad que tenía, pero ahora que yo me estoy graduando digo, si hay una oportunidad, si yo pude, tú puedes también. Comparta sus mejores momentos de graduaciones con nosotros. Envíenos un correo electrónico a pio.mcpsmd.org o con el Twitter hashtag de MCPSGrad. Queremos ver todas las fotos. Soy Tomás Silvana y las escuelas públicas del Condado de Montgomery.